Mi cámara, si está muy bien, mi pierna esperemos que también, si, si quieres no te resistes tanto con la cámara así, no la apoyes, o sea, solo corres, así, acuérdala, vas a calzar, uno, dos, tres, vamos, vamos, no te sientes, no te sientes, sigue corriendo, 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 te fueron, papá, vas a ir. Ahora, ¿sí? ¿Cции te alarga? Venga ahora sí, a la larga, El baile es el baile que se ve por ahí, que se ve por ahí Es donde se hace el activante balsanio Es ese amigo que se ve allá Y van a visitar 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 Tienes que mirarte Tienes que mirarte Que tal? Con pieza Que bien? Que bien? Tienes que mirarte Tienes que mirarte Wow Tienes que mirarte 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 Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, déjala así por aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, déjala así por aquí! ¡No, déjala así! ¡No, déjala así! ¡No, déjala así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, déjala así! ¡Aterrizamos! ¡Aterrizamos! ¡Aterrizamos y filmamos piso!